Es imposible no hablar de Gerardo Tata Martino, previa a la Copa América-Estados Unidos 2024, porque es el timonel del club donde actualmente milita Lionel Messi, estuvo al frente de las selecciones de México-Argentina y Paraguay en este certamen, y por el fracaso en la final de la Copa América Centenario 2016 en estas tierras, por eso es que dio Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia como favoritos del título del torneo de naciones de la Conmebol. Olvidó al tricolor. Me inclinaría por Uruguay y Colombia. Su revelación no sorprende del todo, pese a que apoyó a Jaime Lozano, actual técnico del conjunto azteca, y quien estuvo a sus órdenes como responsable del México Sub-23 que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Recordar que Martino se fue por la puerta de atrás, tras no avanzar con los mexicanos de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, además de que no ha llevado una buena relación con el fútbol azteca desde su salida del combinado nacional, que será local en este certamen internacional, por la cantidad de paisanos que hay en suelo estadounidense y que vive una crisis de resultados. Ponderó a las escuadras que dirigen Marcelo Bielsa y Néstor Lorenzo, que escoltan al albiceleste en la cima de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, sin importar que los cafeteros no fueron a la pasada Copa del Mundo. Ponderó a las escuadras que dirigen Marcelo Bielsa y Néstor Lorenzo y Néstor Lorenzo y Néstor Lorenzo,